Al menos 2.500 personas han muerto por la cadena de terremotos ocurrida el sábado en la provincia afgana de Erad, en el noroeste del país, según informó el domingo la Administración Talibán, en lo que se ha convertido en una de las peores catástrofes de esta naturaleza en el país centroasiático de las últimas dos décadas. Las autoridades afganas confirman que el número de muertes podría aumentar hasta las 5.000 personas. Más de 200 muertos habían sido trasladados a varios hospitales, dijo un funcionario del Departamento de Salud de Erad, que se identificó como Dr. Danish, añadiendo que la mayoría eran mujeres y niños. El terremoto de magnitud de 6.3 del sábado, seguido de ocho fuertes réplicas, sacudió zonas de difícil acceso a 30 kilómetros de la capital provincial de Erad, derribando viviendas rurales y enviando a las calles a los habitantes de las ciudades aterrorizados. Afganistán sufre terremotos con frecuencia, sobre todo en la cordillera del Hindu Kush, cerca de la unión entre las placas tectónicas euroasiáticas e India. En junio del 2022, un terremoto de magnitud 5.9, el más mortífero en Afganistán en casi 25 años, mató a más de mil personas y dejó sin hogar a decenas de miles en la empobrecida provincia de Patika, en el sureste del país. Y el pasado mes de marzo, un terremoto de magnitud 6.5 mató a 13 personas en Afganistán y Pakistán, cerca de la ciudad de Yuram, en el noreste del país. Afganistán se encuentra ya sumido en una grave crisis humanitaria, tras la vuelta al poder de los talibanes en el 2021 y la consiguiente retirada de la ayuda internacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.